De donde vengo se muere y se mata a hierro Se sacan los fules y se vengan en tierra Se cobran la falla, si falta el respeto Bájalo, cogérdate quieto Los palos están chipiados Los cristales tintiados No vengan sin burn out Se quedaron frisados El bullet tan viciados Los mangos despistados El peineo a vaciados Los dejamos tintiados Los palos están chipiados Los cristales tintiados No vengan sin burn out Se quedaron frisados El peineo a vaciados Los dejamos tirados Se que la calle esta que arde Si salgo es porque el cuello esta bajo cero Si fueran que el ultimo ríe mejor Pero es porque no han visto el primero Yo no salgo si el largo no tiene el bongo Y cuando suena tu baila en bolero Tu no aguanta el calenton que habita en la cocina Porque es que no eres cocinero Y aunque tenga encheo una batola No me hable de calle ni pistola Porque mis problemas son como los perros que muerden Pero tambien que traen cola No existen chalecos pa la chola Por ende es que no suelto la tola No se si que echaste el aceite que estoy escurriendo En el que hacemos por la alma sola Las cutas me tenian bien desenfocao Las azules bien aderaleao Si corres con aceite quemao Hay que dejarla acostao Pues topa el trabajo que la bendición va a tocar Hasta la muerte vos vamos a josear Toda la vida me he dado a respetar No digas cosas que nunca vas a hacer Mantén tu palabra nunca tu la puedes romper Te la puedes buscar y te puedes meter Aquí tu andamos pendiente a los tickets Osea tu manera vos no te compliques Tu baby me tira al dien y quiere que lo ubiques Los palos estan chipiao Los cristales tintiao No venganse burnnao Se quedaron freezao El bullet tan viciao Los mango despitao El peineo a vaciao Los dejamos titao Los palos estan chipiao No venganse burnnao Se quedaron freezao Lo manco despitao El peineo a vaciao Los dejamos tirao Parecemos herreros Tenemos los metales puestos pa' la disposición Ando en la mia Chucky sin darle detalles Me apodan el armagedon Donde apunto disparo Yo si que no fallo Me dicen soldado o al dron Pa' localizarlo tenemos el dron Los palestinos ready pa' la misión Pum 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 Se la pasa hablando mierda Diciendo que eso calla y no llega ni a la acera Tengo una perra que le espero Yo solamente la activo cuando hay señal de guerra Yo nací pa' morir No te meta donde te vas a arrepentir Los códigos nunca se rompen Y por mamacuevo Te vas a morir Lo viste en el rio Tanto frio Pero si se calienta Dejamo el pine vacío Las palas son chiquitas como pio Pero si te dan cosas Talas te envío El impacto lo quema Las de manso cabrón Si te pillamos pa' jadar penny Vamos de camino a tumbarte la casa Que ya me nos vemos Conmigo ninguno se compara En el redes me dicen la para Ahora el Gucci ya no es Zara Frío pingüino Flomel con impara Parezco el Kelly Me andores la cara Tanto llelo en mi cuello hace frío Cualquiera diría que en Orlando Nevada No soy hasta el pido Pero cabrón De donde vemos todo se vale Muchos que entran pero pocos que salen Y por envidia muchos se hacen rivales Aquí las sombras se casan con los mentales No te salvan ni los diablos ni todos los collares Los fiscales te encontrarán sin los vitales Se miraron los que dijeron se reales No creo en nombres no existen inmortales Porque en el cementerio como tú De donde vengo se muere y se mata a hierro Se sacan los fools y se vengan entierro Se cobran las vallas y falta el respeto Bas a loco eltate quieto Los palos tan chimpiados Los cristales tintiados No peñas en burnout Se quedaron frisados El pull es tan vicio Los mango despistados El peinero vacio Los dejamos tirao Los palos tan chimpiados Los cristales tintiados No peñas en burnout Se quedaron frisados El pull es tan vicio Los mango despistados El peneo ha vaciado, nos dejamos tirado